La salud es el estado de completo, equilibrio y bienestar entre áreas física, psíquica y social. Y habla también la OMS de salud sexual cuando hay un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Y pone unos condicionantes que requiere de un enfoque positivo. Un enfoque positivo, un enfoque respetuoso, un enfoque placentero, una mirada de seguridad y libre de toda coacción o discriminación y sin violencia. Con lo cual, que sea positivo una relación sexual o es placentera, gustosa en sí misma y positiva o no es una relación sexual. Hay una coacción sobre alguien y en ese momento deja de ser una relación sexual sana. Que sea respetuosa, por lo tanto, que no se banalice, que no se utilice el sexo de cualquier manera. Que sea segura. Si tengo una relación y acabo enfermando, uno disfruta y el otro aparece con una enfermedad, como que no es sano. Que no exista ninguna violencia. Probablemente puede haber una relación sexual en donde hay uno que va a materializar el placer a través de la violencia. Pero ahí ya no estamos hablando de salud. Estamos hablando de un trastorno parafílico. El sadismo, el masoquismo son trastornos. La persona no está bien para tener esa conducta sexual, pero no está bien en un ámbito que es el mental. Y recordar que la salud corresponde a ese equilibrio que permanece entre lo físico, lo mental y lo social. Es el comportamiento, diría, en donde es más difícil establecer donde hay normalidad y anormalidad. Luego volveremos a hablar de Marvin Harris. Es un antropólogo que, bueno, viajó mucho, se dedicó a estudiar muchas culturas. Y él habla de que, claro, el límite es tan difícil de encontrar porque en la sexualidad hay un componente biológico que tiene que ver con lo reproductivo, que tiene que ver con la necesidad de encontrar la buena pareja. Y la buena pareja no es la buena pareja para tener una relación de dos personas, sino para procrear. Porque la reproducción está al servicio de la supervivencia de la humanidad. Pero hoy, en este año en el que estamos viviendo, en la actualidad, ¿se requiere de más gente? No. Al servicio de la reproducción podía estar hace miles de años cuando había muy pocos habitantes en la Tierra y muchos morían rápidamente. La esperanza de vida podía ser de 30 a 40 años y en ese tiempo había que dejar dos generaciones en la Tierra, la de los hijos y de los nietos, para poder marchar. Hoy en día, ¿cuántos abuelitos se marchan con 100 años? Y quedan hijos, nietos y bisnietos. Y hay 7.000 millones de habitantes, lo recuerdo. Por si a alguien se le ocurre pensar que es tan necesaria la reproducción. Pero es que la reproducción tendrá que ver con el ámbito de las pérdidas, de la desaparición de personas en un mismo árbol, en el árbol familiar, que se complementa con el otro. Y no debemos confundir, la sexualidad ha sido un medio para llegar a la reproducción, pero no debemos confundir que salud sexual habla otros contenidos que no tienen que ver específicamente con la reproducción. Si no, solo tendríamos sexo para tener un hijo. Y no estamos hablando de eso. Pero es un comportamiento donde encontramos dificultad en valorar lo que es natural de lo que es antinatural o lo que sería enfermedad. Marvin Harris tiene un capítulo dedicado a la reproducción y un capítulo dedicado a la sexualidad humana. Y ahí es donde nos dice, no existe un punto claro entre la sexualidad humana ni un punto único. Ahí es donde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque a nivel cultural, que es lo que estudian los antropólogos, ir a mirar cómo está viviendo una determinada cultura, para cada cultura, para cada cultura, la forma de relacionarse a nivel sexual puede ser distinta. No solo relacionarse en muchos otros ámbitos, pero ahora focalicemos solo en la sexualidad. Por ejemplo, hay culturas en Asia, en concreto en Japón, en donde la mujer es la que va a decirle a una geisha, en el caso de Japón, pero también hay otras culturas en Japón mismo, en donde no son geishas, y la propia esposa es la que va a preparar a otra mujer para que satisfaga a su marido. ¿Por qué? Porque si se tiene entendido que si mantiene relaciones sexuales ya va a estar más vigoroso y que en algún momento tendrá el mejor hijo con la mujer que quiere que sea su esposa. Y las otras le servirán a nivel sexual. O sea que utilizará una para la reproducción y otra para la sexualidad. Y no hay que banalizarlo, porque cada cultura ha entendido de una determinada manera estos dos conceptos. Marvin Harris ha separado claramente esto y habla también de otra cultura, los hetoro, en donde la concepción mental de lo que es la fertilidad está unida a la sexualidad con un componente muy claro. Entendían que la mujer se convertía en más fértil cuando tragaba más semen del hombre. Eso le preparaba mejor para poder concebir. Y que han hecho los hombres adultos, ya en lo que sería para nosotros la tercera edad o vejez, ancianos, que prestan su cuerpo para que les hagan una felación y las jóvenes vayan adquiriendo la capacidad de tener unos óvulos mucho más fecundos cuanto más semen trague. Y luego ya tienen relaciones sexuales con sus propios pares y ahí se sienten mejor preparadas. Hay otras culturas en donde los hombres ancianos a quienes preparan son a los jóvenes, a los varones, no a las mujeres. O sea, que en cada lugar depende de las propias condiciones de vida lo que ha llevado a que se tengan unas preconcepciones distintas. ¿Y quién va a decir que es mejor o peor? No, en ningún lado, por más que lo más habitual sea lo que estemos viviendo tú y yo. No podemos decir que sea así, al menos desde la antropología no lo miramos de esta manera. Lo que sí miramos es que la sexualidad tiene una parte que es biológica y una parte que tiene cultural. Y que eso es distinto en las diferentes concepciones. Hay un criterio de malestar cuando habla de que hay un malestar subjetivo en la relación cuando no se sostiene una relación que sea positiva, que sea respetuosa, que sea placentera, que sea segura y que esté libre de toda coacción o violencia. Este es el criterio para que determinemos si una relación sexual es sana o no. Si yo estoy pensando en que mi pareja, hombre o mujer, está engañándome o tiene relaciones con otras personas, seguramente no podré entregarme libremente ni tendré una relación positiva. Si en la relación sexual hay violencia, no conseguiré satisfacerme a mí misma, la violencia puede ser de cualquiera de los dos lados, o sentir que estoy libre de materializar la experiencia como yo quiero. Por lo tanto, cuando esos criterios o parámetros no se dan, probablemente aparezca lo que se denominan problemas en la relación sexual. La patología en la relación sexual está categorizada en tres términos. Una es los problemas que tienen que ver con la respuesta sexual, que se denomina disfunción sexual. La disfunción sexual es en femenino o en masculino. Por ejemplo, una disfunción sexual en masculino sería la falta de erección. Y una disfunción sexual en femenino sería todo lo que tenga que ver con el dolor en el mantenimiento de una relación sexual, con lo cual no llego a un orgasmo. Otro problema es la falta de atracción sexual o que el objeto de atracción sexual sea distinto de lo que es el objeto natural, que es la otra persona. Me da igual que sea un hombre o una mujer, pero es la otra persona. Y ahí entran todos los denominados trastornos parafílicos, las parafilias y o trastornos parafílicos. Y después está el malestar en relación al género, lo que se denomina disforia de género. O sea que hay tres componentes. Una es la respuesta sexual, el otro es el objeto de atracción sexual y el otro es el malestar en relación al género. Y en ese abanico vamos a encontrar la mayor parte de situaciones en donde vamos a tratar luego, por ejemplo, si hay algunas de ellas, vamos a tratar a nivel físico las enfermedades. Por ejemplo, puede haber ejaculación precoz, puede haber anorgasmia, puede haber falta de erección, luego trastornos de comportamiento en donde encontramos todas las situaciones o trastornos parafílicos y la falta de aceptación de la propia realidad de género, porque uno siente que puede funcionar muy bien desde otro lugar o incluso en cualquiera de los dos sin tener contenido de un género o de otro. Los trastornos parafílicos pueden ser el exhibicionismo, el guayerismo, el froterismo, masoquismo, como he mencionado antes, sadismo, fetichismo. O sea, hay un abanico muy amplio y cada uno va a tener una connotación o tonalidad específica. Y nos tenemos que remontar a otros instantes para encontrar qué es el punto de dolor y cuál es el doble punto de dolor para haber entrado en un trastorno de comportamiento. Creo que hay muchas situaciones. Vamos a ver las difunciones sexuales femeninas, masculinas y los trastornos parafílicos, específicamente en otros vídeos, en donde comprenderemos de qué nos está hablando un trastorno sexual o un trastorno de la salud sexual, tan importante en esta vida de mantener correctamente o sanamente. Tener la mente sana a nivel de conflictos para que el cuerpo funcione y se entregue en una relación que puede ser muy amorosa, muy fecunda, muy tierna, en donde hayan muchos otros sentimientos que fomenten y unan a esa pareja. O, lamentablemente, no poder trascender determinados conflictos y que nos mantengan en el mismo sitio. Que tengas una excelentísima relación contigo mismo o contigo misma para poder tener una mejor relación con otra persona.